Secretaria, Procurador, Presidenta, Señor Coordinador, amigas y amigos de los medios de comunicación, es muy importante este momento porque el instrumento que tiene el gobierno, el primer instrumento, el más importante para buscar la distribución de la riqueza y lograr la justicia tributaria es el presupuesto. Y la cuarta transformación, como bien lo comenta el señor Coordinador, usa este instrumento para llevar la justicia tributaria a toda la población. Por eso, la máxima que se persigue con esta iniciativa y con las leyes que nuestro Coordinador y nuestra Presidenta están impulsando con el resto de los grupos parlamentarios, para que el que gana más, pague más y el que gana menos, pague menos. Y para que se acaben los privilegios y las condonaciones y el saqueo fiscal y el saqueo presupuestal. Hay que soñar con presupuestos de nueve billones, hay que soñar. Al inicio de la administración anterior, el presupuesto era de 3.8, casi cuatro. Hoy estamos sobre seis. Combatiendo la corrupción, el saqueo y el abuso del poder y bajo, repito, con esta tesis que tiene nuestro Presidente de la República y la coordinación que está llevando a cabo el Senador Monreal con las fuerzas integradas en el Senado y nuestra Presidenta, yo estoy convencido de que vamos a lograr el propósito de tener un presupuesto suficiente, pero de nada servirá pasar de la administración anterior de cuatro billones a seis y nosotros de seis a nueve. Si el presupuesto es saqueado, es robado, de nada sirve. Lo importante es resolver el tema de fondo y eso es lo que estamos haciendo en el Senado y eso es lo que están haciendo en Cámara de Diputados y es lo que está haciendo el Presidente de la República. Así es que yo estoy muy, muy satisfecho, pero sobre todo muy agradecido con el señor coordinador por el apoyo y el respaldo que hemos sentido para la Comisión de Hacienda para poder contribuir con...